Bendiciones y milagros del Señor Serán tuyos cuando tengas valor Prepararte firmemente y adueñarte De todo lo que la Biblia prometió Jesucristo, Santa Sangre derramó Para darlos abundante bendición No escuchemos al maligno cuando digas No eres nadie y no tienes solución Las promesas son tuyas Las promesas son mías Solo enciende tu mano y tu bala Eso las compro para ti Las promesas son tuyas Las promesas son mías Solo enciende tu bala y tu bala Cristo las compro para ti Acuérdate del proceso Cristo aquel Que le dijo a Jesús de Nazaret Si tu quieres Señor puedes limpiame Y al instante su enfermedad se fue Cristo quiere y tu lo debes saber Solamente tienes que creer Que para Él nada, nada es imposible Y tu problema Y tu problema Él no puede resolver Las promesas son tuyas Las promesas son mías Y tu familia Sol enciende tu mano y tu bala Cristo las compro para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Porque Que le damos Que le damos